No quiero que tú me llores No quiero que tú me llores Y han cambiado las piedras de color Ay, de color de plata Lola, Lolita, Lola, vales mucho más Que ese sucio traicionero Que te está haciendo llorar Ay, Lolita, mi vida Brillas mucho más Que ese hombre del infierno Que te quiere atormentar Coge mi mano, suéltate el pelo No le menciones que me enveneno Coge mi mano, suéltate el pelo No le menciones que me enveneno Ay, y no lo puedo soportar Lola, Lolita, Lola No miras atrás Que te espera un mundo nuevo Lleno de felicidad Lola, Lolita, Lola Lolita, de mis entradas Ay, Lola, Lolita, Lola Niña, y no lo puedo soportar Niña, deja de llorar Coge mi mano, suéltate el pelo No le menciones que me enveneno Coge mi mano, suéltate el pelo No le menciones que me enveneno Coge mi mano, suéltate el pelo No le menciones que me enveneno Coge mi mano, que me enveneno Coge mi mano, suéltate el pelo No le menciones que me enveneno No coche mi mano que me envenenó No coche mi mano que me envenenó No coche mi mano que me envenenó